Observe con mucha atención como este auto negro llega a la costa verde, un sujeto de polo gris, desciende y revisa que hay al interior de la camioneta gris. Luego un segundo individuo baja el mismo auto y con total frescura se acerca a la luna de este otro auto azul para verificar si hay algún objeto de valor. Al notar la presencia de un efectivo policial, el auto arranca y huye presurosamente. Estos sujetos captados en imágenes son miembros de la banda criminal, los areneros de la costa verde, que se habían encargado de sembrar el terror en esta zona de barranco. En cuestión de segundos, mientras que yo estoy tratando de acomodar, porque a veces vienen personas mayores o discapacitadas, no sé qué hacen y rompen el clásico bujillazo que dicen. Gracias a la acción de la de Píncri de Barranco, se pudo capturar a Luis Poyeri, Fausto Andía, Daniel Serrano y Luis Fernando Navarro, integrantes de esta temida banda. Estos sujetos venían azotando toda la zona de las playas, tanto de Chorríos como de Barranco, bajo la modalidad de hurto agravado. Estos zampones usaban la ya conocida técnica del bujillazo y cuando no lograban su objetivo con este método, habían otros más creativos. Utilizan el peine para abrir la puerta, romper el seguro y apoderarse de todos los objetos personales. Los detenidos tenían gran cantidad de mochilas, producto de sus atracos. Todas estas mochilas pertenecen a víctimas, que algunos son comensales y otros son surfistas de la zona de la playa de toda la herradura. La de Píncri de Barranco también logró detener a los intrépidos del Trébol, banda que se encargaba de cobrar culpos en el Distrito de Técnicos de Telefonía. Este es el preciso momento donde se logra detener a Will Santiago Reitería, Kevin Vega Luque y Ángel Torres Moreno, todos miembros de esta banda de extorsionadores. Estos sujetos venían extorsionando a la empresa LED de soluciones, se apersonan al jefe, al ingeniero de dicha obra y lo amenazan bajo amenaza de que si no, si iban a atentar contra su integridad física de sus trabajadores y de su persona, si es que no le proporcionaban un dinero. Los criminales se hacían pasar por trabajadores de construcción civil para acometer sus ilícitos. Todos los intervenidos ya se encuentran a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.